Muy buenas, Rocco vuelve con un nuevo single, el tercer single de su álbum debut 321 Rocco, del que ha lanzado ya dos singles que son la canción Luz, que fue un auténtico temazo, y la canción Así de Bien, que es un estilo muy español, que también me parecían... Las tres canciones redondas del álbum eran Luz, Así de Bien y Herida, y precisamente Herida es el tercer single oficial del álbum, que lo ha anunciado con un Lyric Video en su canal, que os voy a dejar aquí abajo, es una balada electrónica que yo cuando reseñé el álbum, sinceramente las tres canciones que valen la pena son los tres singles que ha lanzado, entonces estoy más que satisfecho con la promoción, pero bueno, pues el resto del álbum deja bastante que desea, de eso lo dijimos ya en el review, y podemos disfrutar de esa balada que es Herida, espero que le haga un gran videoclip y que ya se ponga a trabajar en un segundo álbum, que siga el estilo de Luz y Herida, que son dos temas que ha lanzado como singles, y supongo que a ella le gustan, entonces le gustaría un estilo más así centrado en ese sonido, un poco más electrónico, el electropop, por así decirlo. Si queréis estar informados sobre Rocco y su promoción de nuevo álbum, o si lanzarán cuatro singles de este primer trabajo discográfico, ya sabéis que este es vuestro canal, os podéis suscribir abajo en la caja de descripción, os dejo las últimas noticias que hemos dado sobre Rocco en el canal, y en nuestras redes sociales, para que estéis totalmente conectados y a la optimismo, ahora en el universo pop news, donde sino cretinas. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.